saludos amigos félix y hoy voy a subir a machu picchu voy a hacer el recorrido en la guagua por todas ya que no es que voy a subir a la entrada al parque de machu picchu así que al lugar así que lo que vamos a ver es cómo se sube para que tenga la experiencia de subir en esa guaguita por ahí por ese camino así que veamos buenos días gente son las horas las 6 y 18 de la mañana y miro fuera mi ventana aquí mira la fila de gente que hay de la fila para guagua para machu picchu y ya pasan el hotel acá y siguen por el trabajo hasta el final de pieza salen los trucos hay que estar temprano mi entrada a las 9 de la mañana de 9 a 10 y a las 8 tengo que estar ahí esperando la guagua así que preparándome bajé ya dos vídeos y ese ya está procesado había otro anterior así que tengo desayunado a las 7 si prepararme para para machu picchu bueno acabo de escuchar el devocional del pastor josé manuel sierra y sigo continuo editando otro vídeo son las 6 51 tengo que estar a las 7 abajo para desayunar así bueno así que voy para allá el café lo esperamos el gigante es el día de victoria y la gloria para dios vamos para aquí a ver como va bueno ya la fila ahí están llegando nuevos otra vez mira vean la fila allá abajo ahorita estamos pasados hasta acá ya no hay ven el pico en la montaña pues hay un poco de nube pero está claro así que así que cuando yo llegue allá arriba contra mí eso camino vendrá y por si este huirá bueno gente está frío en el cuarto pero ya mismo nos vamos bueno voy a bajar el desayuno voy a mirar la línea otra vez wow hasta acá arriba está allá abajo así que desayuno lo que hay mejor desayuno a ver si es verdad que hay las pegas frío mi café esto es lo importante agua caliente bueno el desayuno estuvo normal estuvo bueno y nada voy saliendo aquí hay una muchacha de México ahí que conocí en el desayuno y está en la misma tour que yo huepa así que mire la fila que se formó aquí otra vez vienen por manadas así que voy bajando ok así que ingresar esta es la cola pero baja bueno mira me paré aquí mismo ahora y ya la fila que hay mira no sé el señor de los tours él me está explicando el ticket que yo tengo hoy pues yo tengo la parte alta donde se toma subir la Machu Picchu a la montaña y tomarme la foto clásica esa y y nada pero no tengo la entrada abajo porque el de mañana tengo la entrada abajo más tengo agua en la picha y él me está recomendando a la parte de abajo primero con un guía como dos horas y después subes a Guayna Picchu así que ese es el plan hoy lo que voy a hacer subir la montaña todo lo más que pueda tomarme todas las fotos clásicas y quedarme pues ya yo soy un clásico y y nada así que voy a estar allá en la altura y y nada vamos a ver esta fila está creciendo y creciendo pero de aquí adelante no crece ya donde creces allá atrás y a rayos no ay como pueden ver mira ando con con una dos y esta chaquetita Windbreaker no ando con el coat ni con el otro que tengo negro porque está frío ahora aquí pero ya mismo va a calentar cuando nos pega dar el sol lo megan donde ya está dando se va a poner crispy anunciaron lluvia para hoy y que iba a estar nublado pero ese el reporte del tiempo no funciona aquí así que lo que está pasando es que 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 aquí al estar a esta altura pues es bastante impredecible el tiempo así que si usted mira el tiempo dice ah va a estar soleado que lindo lluvia truena y centella ahora si lo ve nublado y lluvia va a estar soleado así que vamos a ver anoche había tremendo revolú por esta área aquí una discoteca como hasta las 3 de la mañana estoy en el cuarto pero por lo menos el agua ese río pues esa catarata apaciguaba ese ruido si notan aquí aquí está mi hotel y ahí a la parte de arriba de ese letrero redondo esa ventana ahí ese es mi cuarto ahí que lo tengo ahí que mira hacia este lado este de esta esquina tiene tremenda vista pero me tocó aquel y y nada pero miren en el cuarto y mira la línea de la guagua o sea que yo salí de bajé ahí y me paré aquí perfecto estamos bien por ahora vamos a ver las 8 y 20 y se comenzó a mover la fila llegan a esas mismas las mismas 8 así que ellos vinieron por ahí un sinnúmero de guía ofreciendo su servicio 80 dólares por el guía por el hacerme el tour pero como yo voy a hacer la montaña ahí dijeron no para allá arriba no subo y y nada esto vienen y te chequean el boleto del de la guagua y también vienen y te chequean a el boleto para la entrada al parque así que voy por aquí y de nuevo tengo la la parte alta de Machu Picchu que lo quiero subir para la foto clásica mañana tengo la parte abajo y Guayna Picchu aquí vamos separó el grupo bueno vamos por aquí repelente de mosquitos yo voy a estar en movimiento yo espero y los mosquitos no van a poder alcanzarme y por aquí hay pachitos y cositas tengo que comprar una sticker y quita la guagua mira esos van ahí seguimos bultos mochilas seguimos bajando bueno ahora sí que se está viendo buena la cosa estamos acercando a la guagua le llegamos por aquí un poco de tráfico pero aquí estamos más calientitos bueno ya estamos montados en la capacidad saliendo de Machu Picchu bueno de Aguascalientes el pueblo Machu Picchu pueblo está chévere ese buffet bueno el edificio por lo menos el río Machu Picchu ahí me tengo que tomar una foto ambulancias está bueno hay personas que lo hacen caminando para mí no me parece este cañón aquí atrás estoy en el último a la fila y brinco un poco pero está la añada a la aventura cuando seguimos en el caminito y la quebrada o el río al lado mira estos son los que cogieron el paquete geológico mira hay 2 más 3 wow como le pasó y es 2 vías en la del camino la guagua que está bajando las casitas mariposas la letra Machu Picchu un puentecito aquí aquí fue la bailey bridge aquí fue aquí fue ay marea ese sol hablando por este cañón calientito se siente y baja un camión lleno de piedras 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 más baja que cusco y más cercana al amazonas estamos en el área de la amazona y aquí como pueden ver hay mucha más vegetación que en los otros lugares que hemos visitado lo bueno aquí es que cuando tú viene subiendo por estos caminos pues hay árboles que si te vas por un barranco de eso pues por lo menos aguanta un poco no como en los otros sitios no vamos nosotros ahora y oro pesa y también la montaña de colores que es más árido y los barrancos son limpios sin vegetación que van a seguir por ahí para abajo por lo menos aquí hay una oportunidad que te quedes enganchado en los árboles el cañón que acabamos de pasar subimos mira la carretera y abajo y ahí abajo está machu pichu pueblo pero si ustedes piensan que está difícil el caminito este imagínense cuando estaban los inca o cuando estaban los exploradores que tuvieron que regender el monte y buscar esos caminos antiguos para poder llegar a machu pichu a luz los que estamos viendo y y Se ha quedado que viene a la pierna. Y la carretera allá abajo de donde está el río, y se llama por radio ahí, los trabajadores Estuviendo la calle, a pal y picotas A ver el cañón, cada vez más profundo Se ve bien ahora Mira que linda se ve la montaña ahora Ya pude ver las ruinas y guaynabichu Así que ya estamos aquí, ya en ese lado Ahora es que está bonito aquí Y fue Aquí es el punto Llegamos Por aquí el último salir Más chupito Por aquí ahora está la vez Entonces van ya Y llevamos Son las 8 y 56 Más o menos media hora de camino De brincotillo, de curvas y barrancos Porque yo estaba en el último asiento Y ya saben Y ya saben Cómo es en el último asiento Hay que entrar en el camino No, gracias Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué es la qué? Aquí están los baños Pero es que está gente defiendo filas 5 soles Así que vamos a ver Bueno, vamos entrando Más chupich Circuito 1 Vamos allá No me gusta Ya pero me veo en la sala de medicamentos ¿Estás en la sala de medicamentos? ¿Estás haciendo la montaña también? Sí, eso es lo que voy a hacer hoy Pero voy a ir muy lentamente Yo soy 68 Así que voy a ir demasiado rápido Como tú lo puedes hacer Buena suerte Buena suerte Vamos por aquí Vamos subiendo poco a poco Bueno, salimos del caos Que estaba ahí Pero se movió bastante rápido Estaba conversando con un muchacho ahí De Inglaterra Y él pues No pudo conseguir ticket Para más chupichu abajo Y le di la información de la agencia Para ver aquí Vemos el área Donde está el río Que subimos Más o menos Casi la mitad del camino Era al lado del río Y esa es la montaña Que voy a subir mañana Bueno, espero Anime que están chequeando otra vez No Vamos por aquí Vamos a seguir Aquí hay un Un guía en flujo ¿Por qué se llama Machu Pichu? Por la montaña La montaña vieja Que Machu es viejo Como yo Yo soy un machu Y Pichu O al revés Machu es viejo Y Pichu es la montaña Algo así Así que yo soy el viejo Ahora yo voy para la 1 Vamos por aquí No hay turismo aquí Bueno, por aquí voy a subir Circuito 1 y 2 es aquí Ya mismo que se Nos dividimos Ya mismo Por aquí Así que yo voy a ir bien suave Aquí hay una foto Sesión de fotos Así que vamos ahora Ok, subimos Aquí no hay break Voy para sacar una Buena toma sin personas Buena Vamos viendo algo ahí Aquí vamos Pero me conviene que vaya tanta gente Porque así no tengo que ir a jorar a un asfixio Como todos estos grupos llevan guías Se siguen para mí Mira, campana La gente se metía en un té de campana Aquí se llama Florio Aquí Y allá se ven las ruinas Sigue subiendo la cadena Aquí tenemos Como dije ahorita La campana Un buen té de campana Te hace ver los estrategias Así que mira que toma aquí La más bonita Un buen Que rico papi Que rico Agua su triste Y por aquí Hay incongestión Ellos viven cuatro días caminando Hicieron el camino Inca Cuatro días caminando Por aquí hay un grupo Aquí Se paró Así que nos dieron paso Están los Los guías Explicando Así que Por lo menos en esa pues Aquí van otras Alpacas Explorers Expeditions Entonces Solo quedan caminando Por días Me llamaron Dijeron Animales Nos vemos Vamos Vamos Para bajar hasta las calabazas Vamos por ahí Hoy se me va la voz Quítame este jacket Vamos subiendo Mañana va a ser peor Así que tengo que cuidarme Así que tengo que cuidarme Quítame este plástico Porque si pego a sudar Se pone apretado Qué otro día Y el tapón Dejame de la tierra Llegando 5 horas más Mentira Estamos aquí Aquí se divide Por aquí Para la montaña No las ven hasta Vamos aquí en punto de cotejo Y hacia la izquierda Va al circuito Dos Y hacia este lado Donde estoy yo Acá arriba El circuito Uno Y como pueden ver Todo el mundo Va por el dos Y esto me encanta Porque hay menos Para el uno Yes Me quité ya esto Ahorita me quito esta Y tengo otra debajo Así que no se ilusionen Y sigue subiendo Ya aclamé esta esquinita aquí Ya tengo mi teléfono allá Mi bulto Mi sombrero Voy a tomar un poco de agua Guardar el plástico Y continuar la aventura Para llevarlos a ustedes A la clásica De Machu Picchu Bueno Ahora voy a continuar Estuve conversando Con un muchacho Que Mientras me tomaba Mi agüita Y eso Y él pues Fue a Guaynapichu Hace años Y él me dice Bueno Hace tiempito Y me dijo Que Me dio buena información Así que La usaré Mañana La tendré En consideración Así que mañana Tengo que entrar Doblemente temprano Una hora Para llegar aquí Y una hora Para llegar allá Pero yo Pero yo Clarifico eso Ahora Cuando salga Con las personas Que trabajan aquí Para que me expliquen Bien Ok Pero voy poco a poco Piano piano Se va Lontano Ay Dios mío Es el que guía Mis pasos Y yo Solamente Levanto el pie Y él lo pone Donde va Así que Vamos para aquí El señor De allá Del Cotejo Me preguntó Para dónde va Y bueno Este paso Para la clínica Me miró Como que Es el uno Chacho Coge esa escalera Y sigue por ahí Para ir Y de Date Bobería Porque el dos Es más plano Vaya El uno Tiene que seguir Porque es la montaña Oyeron eso Eso no fue La piedra Que estoy yo Eso fue La coyuntura De las rodillas Bueno Escucha otra vez La oyeron Suena como si fueran Como Escucha La oyeron Como chicharrones Y aquí podemos ver Unas terrazas Y mira el paisaje Y allá abajo Se ve como Un lodge No sé Aquí como que Chequean De vez en cuando No yo lo veo allá No Aquí es un guía Ay 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 Personas que van por ahí Pero es para allá Ah Porque ese es el circuito Dos Yo creo Ahí Bueno Señal Estaba explicando Porque por ahí Se ve El circuito Dos Y el mejor No Que el circuito Dos es el mejor Porque El uno En la montaña Arriba Para La clásica Adelante Y así yo puedo Respirar Una excusa Para pararme Voy para aquí Bueno Vamos a parar el video Porque El video Se va a hacer Va a ser de tres partes Porque es bastante largo Estuve todo el día Allá arriba Así que Voy a comenzar Yendo a una de las terrazas Y luego subiendo A la montaña Machu Picchu Y una vez que comience A bajar Voy a parar el video De nuevo Y vamos a ir Al puente Inca Pero por lo menos No quiero adelantar eso Vamos a terminar Este video Así que gente Como siempre les digo Suscríbase Dele like A los videos Y desde aquí Desde Ranchito Arroyo Estoy en Puerto Rico Me despido por ahora Pero me voy mañana Para donde Verán Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.